de vidas a vidas a vidas. Y estos niveles evolutivos, tú puedes ir o evolucionando y cada vez cumpliendo una misión mayor, o algunos van cumpliendo una gran misión y crean un karma y después tienen que volver por abajo y reestructurar. Es como, por ejemplo, la evolución de una persona simplemente en esta vida. Primero tiene que también saber cómo de sus necesidades principales para sí mismo. Después, cuando sabe estar consigo mismo, con su familia, puede empezar con el mundo. ¿El cuerpo puede ser como un gran mapa para eso? Sí. A ver. Porque el cuerpo nos dice todo. Trabaje también hasta con inversionistas y todo. Simplemente con el sentir, ya sabemos. Es decir, que podemos caminar en la calle y buscamos algo y el cuerpo nos guía. Si realmente estamos atentos, puede estar un pequeño signo y ya como el cuerpo se va por la izquierda. Y allá como hay que aprender y ser atento. Allá se reaprende a ubicar, digamos, en la vida. También el cuerpo es una mapa en el sentido que una persona que ha aprendido a encerrarse, también lo que va a reflejar en el mundo es esta imagen, encerrada. Entonces, encerrándose, va a limitar todo, también los frutos o la abundancia o la apertura que pueden nacer en su vida. Claro. Entonces, allá se va abriendo y la persona refleja toda su vida. Mirando a una persona y conectándose realmente con una persona, podemos empezar a trabajar las diferentes energías. Así como vemos y hablamos con una persona que es el mismo nivel evolutivo, o si es una persona, digamos, a la cual tenemos que enseñar algo, o si es una persona que tenemos que aprender de la otra persona. ¿Cuál es como nuestra relación de uno al otro? Y la relación de una persona a la otra siempre es algo muy importante. Porque con cada encuentro en la calle, por estar al lado de una persona en el colectivo simplemente, o de encontrar una persona como nosotros hoy, aquí, es algo que tenemos que cumplir algo en conjunto. Puede ser algunos segundos de la vida o algunos minutos. Es como hay algo que aprender y hay algo que, digamos, que podemos despertar. Bueno, este rincón, por suerte, nos sirve para escucharla y que nuestros amigos puedan también entender que despertarse no significa solamente que nuestro reloj a la mañana nos diga que tenemos cosas que hacer. Por eso estamos escuchando con atención. Y le digo, ¿y en esto del cuerpo? En nuestras articulaciones, en nuestros músculos, en nuestras fuerzas, ¿dónde se ubica cada cosa? Cuando se va pasando algo adentro, si el cuerpo empieza a sentir, por ejemplo, un pequeño bloqueo, adentro del hombro, simplemente puede ser. Sí, cuando uno dice, después de haber trabajado tantas horas en la oficina, estoy como soportando una pesada mochila. Uno me dice, bueno, estoy sentado, estoy con la computadora o con mis papeles, y cada vez me voy empequeñeciendo. Pero más allá de lo postural, más allá de lo anatómico, ¿qué me está pasando adentro? Hay toda la memoria celular. Hay toda la memoria del cuerpo de la persona. Hay una persona que puede estar trabajando en una oficina, pero que está derecha, que está abierta, que va a utilizar sus brazos, sus movimientos. Y hay otra persona que va a ir en el mismo lugar, pero que se va a encerrar. Es decir, que la excusa no es una excusa, eso que es el trabajo y todo eso. Eso ya es como una memoria. Es que el cuerpo está buscando a recordar, a recordar una postura. Y allá cuando se va así, como encerrando todo el cuerpo, es como que a través de Dharmi o de un trabajo con el cuerpo, la persona puede ir buscando hasta el final. Y si realmente se relaciona y visualiza por dentro, y va acompañando todo el movimiento con el cuerpo, con la postura, va a poder despertar esta memoria y recordar. Recordar qué es toda esta memoria que hay allá. Puede estar, por ejemplo, en el recuerdo del jefe, algunos como días antes, que le ha dicho, no, tú tienes que estar así y hacer eso. Pero esta persona aprendió a encerrarse y ponerse como una tapa aquí en el ahora, que también es el mismo reflejo, por ejemplo, que hubo con el padre, cuando niño, que aprendió a encerrarse. O de otra vida, de un momento de esclavitud. ¿Pero qué pasa cuando esa persona sale de su oficina y llega a su casa? Supongamos que no vive solo. ¿También tienen la misma actitud? En general, sí. En general, sí. Y ya no hay computadora, y ya no hay papeles, y ya no hay jefe. Pero siguen lo mismo. Sí, también. Como se van en vacación, muchas veces siguen lo mismo, pero de otra manera. Están frente al mar y están así. Y buscan una postura de estar bien cómoda, no mover mucho. Porque cuando se mueve más, hay como toda la memoria que se va activando. Si el cuerpo permite como mucho más flexibilidad y siempre, digamos, de abrir algo nuevo, es como que toda la memoria, todos los recuerdos van pasando, como una película. Todos estos pensamientos que tenemos, por ejemplo, una persona que trabaja en casa, trabaja en casa y vacaciones a Mar de Plata, siempre, o cosas así, siempre lo mismo. ¿Y usted qué le sugeriría? ¿Y un día viene algo diferente? Por ejemplo, si vuelvo del trabajo y uno le puede llegar a decir a su compañera o a su compañero o a sus hijos, pasemos a dar una vuelta manzana al parque. Porque no todo es de un lado al otro y no todo es mucho dinero o poco dinero. Dejo mi portafolio, dejo mi saco, dejo mi guardapolvo. Pasemos a dar una vuelta al parque. Pasemos a caminar despacio. Vamos a sentir nuestras plantas de los pies. Vamos a oler un árbol que durante todo el día no estaba. Vayamos a comer una naranja. Algo más cotidiano, algo mucho más simple. Salir de nosotros mismos para convertirnos en nosotros mismos. Anduvo por todo el mundo usted, ¿no? Sí. ¿Por qué? No todo, pero una gran parte. Anduvo caminando un rato. ¿Qué está buscando? ¿Cuál cree que es su misión? Es como, bueno, mi misión se aclarificó a través de los viajes también. Ya desde chiquita siempre estaba como soñando los viajes y todo eso, pero de una manera consciente, ¿no? Como los hippies y todo eso. Siempre fue de una manera muy consciente. Y en los viajes, digamos, cuando inicié realmente los viajes, estaba ya antes trabajando en oficinas en Suiza con un buen sueldo, con todas las cosas bien claras. Estaba todo bien. Todo estaba bien, todo estaba perfecto, reconocida por seguros de salud, además, estaba como todo perfecto. ¿Pero? Pero había algo más que me llamaba. Y siempre escuché como sueños o conexión de otro plano que me llamaba, por ejemplo, tienes que ir a Berlín en esta época. Después tienes que ir en la India. Después me decía de ir en otra parte, en Tailandia, en la China. Pero a cada vez lo que me llamó no fue como un libro, un guía. Fueron como encuentros así, simple con algunas personas, o también conexión con otros planos. Que es como una voz o como algunos seres que pueden aparecer y decirme, bueno, es el momento, tienes que pasar por allá. Y cuando pasó por la India, cuando pasó por la China, cuando pasó por Berlín, ¿qué le pasó a Amarón? Me encontré con maestros, es decir, que por ejemplo en la India me encontré con algunos sadhus y con otros maestros en diferentes partes que no fueron turísticas. Y fueron como conexión y todo, y a cada lugar me han dicho, bueno, tú has aprendido algo, tú me tienes que dar algo y yo te tengo que dar algo. Supongamos que alguien no tiene la posibilidad de tener los recursos necesarios como para irse tan lejos. ¿Cuál sería, no digo consejo, pero esto de poder volcar una experiencia para alguien que no puede salir ni siquiera de su barrio? ¿Qué le diría a usted? La experiencia puede ser simplemente adentro de nosotros mismos. Y simplemente comunicando más con los seres y con todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Conectarnos, madera, vaso, agua, papel. El agua, los elementos. Personas. Aprender los elementos. Los viajes, todos esos viajes que he hecho, es bueno, está como mi camino. Pero puedo estar en una pieza así, como algún trabajo que he hecho con los indios, cuatro días completo. Sin tomar agua, sin comer, así, en un lugar así, chiquitito, pero no cerrado, en pleno aire. Sin ver a nadie, con la lluvia, sin carpa, y nada para tomar agua, nada para comer, nadie con quien hablar. Y tú aprendes a conectarte. ¿Y cómo fue? No es algo que voy a recomendar a todo el mundo. Por ahora no. No, porque ya no más es una necesidad. La persona puede aprender ahora a través de alguna parte de su cuerpo, simplemente, conectarse más rápido. Pero esos fueron como método antiguo, antiguos caminos, que todavía se utilizan actualmente, que son muy profundos. ¿Y cómo podemos conectarnos con nuestros seres inmediatos que queremos? Hijos, pareja, padres, amigos. Aprender a decir la verdad. Aprender también a clarificar los puntos. Sí, claro. Muchas veces tenemos miedo de simplemente decir lo que sentimos. O simplemente, por ejemplo, mostrar lo que queremos. En general, queremos algo y no, lo que quiero, no, no, no. Le dejo allá o voy a decir que va a estar mi hijo o mi amigo. Los otros le tienen que hacer, pero no yo. Que lo haga el otro. Y que vaya el otro. Pero eso es cobardía. Totalmente. Y también al otro no le interesa. Es el sueño de uno. Y el hecho de despertar nuestros sueños, nuestras facultades personales, va a dar la gana al otro, como se dice en Chile, va a dar como este que el otro va a querer también. El otro está como mirando al otro y dice, sí, pero el otro alcanza todo eso. Y yo, ¿por qué no? Yo también. Y eso es como formar de nuevo un jardín, un lindo jardín. Un lindo jardín es como una linda familia, que cada uno tenga su misión. Y así se puede unir todos en paz y en armonía. Pero para unir la armonía, la paz y salir siempre de la rutina, es simplemente permitiéndose detener nuestros sueños y cada uno su propia disciplina. Muchas gracias. Lo mejor para usted. Gracias a todos. Regresaremos en instantes, por Infinito. Regresaremos en instantes, por Infinito. Regresaremos en instantes, por Infinito.